¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Estamos en estancia chica, en este caso a diferencia de ayer que pudimos entrar afuera, pero no estoy solo, estoy muy bien acompañado con uno de los protagonistas. Me acompaña a mi izquierda Manuel Guannini, el central de gimnasia que se ha ganado la titularidad desde la llegada de Maradona. ¿Cómo andas, Manu? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Bueno, a ver, ¿qué tan importante fue para vos ganarte la titularidad, pero ganarte la titularidad por decisión de Maradona, ni más ni menos? Sí, no, importante es jugar los fines de semana. El Diego siempre dice que el que mejor esté juega, y bueno, es entrenar a full y ganarse el puesto semana a semana. ¿Cuánto te ayuda a vos por tu posición y por la posición en la que él jugaba la llegada de Sebastián Méndez? ¿Te dice secretos, te cuenta cosas, es una fuente de consulta para vos? Sí, no, no, sirve mucho. La verdad que nos da indicaciones muy buenas. Él jugó el central y sabe lo que significa jugar en ese puesto. ¿Qué les cambió a ustedes desde lo anímico la llegada de Maradona? Y te lo pregunto a vos. Vos sos categoría 96, no lo viste jugar mucho. Imagino que sabías quién era y lo que significa Maradona, pero ¿cómo fue? Por ejemplo, el primer saludo con él. ¿Se acercó a él? ¿Te acercaste vos? ¿Te temblaba el cuerpo? No, sí, a cualquiera. A cualquiera le gusta el fútbol y sabe lo que significó Maradona es inexplicable. Es algo que, bueno, si te hace temblar todo, fue un saludo, uno por uno saludó y nada, es algo inolvidable. Y a la hora del entrenamiento, cuando da una indicación Maradona, uno la recibe, digo sin faltarle respeto a otros entrenadores, pero uno recibe la indicación de Maradona de otra manera por tratarse justamente del ex 10 de la selección? Sí, sí, bueno, esto es lo que lleva a tenerlo como técnico. Obviamente cuando estás entrenando y eso ya estás enfocado en entrenamiento e intentar corregir y hacer lo que te dice, pero bueno, tiene un plus porque te lo dice Maradona. Metiste un gol, fuiste importante desde el juego aéreo. ¿Eso por qué se hace más hincapié en el trabajo de pelota parada? Sí, sí, son momentos también, qué sé yo, estábamos, tenemos buenos pegadores, pudimos encontrarle más o menos el lugar donde podemos llegar a hacer daño y creo que salió bien. ¿Dónde radica la esperanza de ustedes como grupo para decir mitad del año que viene y la otra temporada la seguimos jugando en la primera división? Sí, lo que pasa es que sabemos que es un torneo complicado, donde quedan un montón de puntos y ninguno está salvo a River y eso, creo que es todo muy parejo y sabemos que tenemos que sacar puntos y no darnos por vencidos nunca. Gracias. No, aburro. Gracias.